¿Para un té? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Igual con ese? Sí, es igual. ¿Sobal? ¿Eso es? ¿Te gustas, Agualil? ¿Le queda? ¿Sí me queda? ¿Seguro? Sí. Bueno. ¿Así le gusta a usted? Sí, así le gusta. ¿Cuánto vales? 30. ¿Escojo tu parábuelita para salir? ¿Para ir a la iglesia? ¿Es para estar en la casa, digamos, va? Sí, pues. ¿O para trabajar? No, para... ¿Para estar en la casa? Sí, pues. ¿Ahora uno para ir a la iglesia? Para ir a la iglesia. ¿Para ir a la iglesia? ¿Era no? ¿Para ir a la iglesia? ¿Para ir a la iglesia? ¿Para ir a la iglesia? Sí, para ver si me quedo. Ah, bueno. Medino. ¿Qué número es? ¿7? ¿38? ¿Quién es? ¿39? ¿Qué es? ¿Cómo que le queda, Agualita? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿100 centímetros para probarlo? ¿Me queda bien, Agualita? Sí, sí. ¿Ahí está bueno para ir a la iglesia, va? Sí, va. ¿Qué precio tiene? ¿70? ¿35? ¿Sería yo? ¿Le gusta esa, Agualita? Pues escoja, Agualita. Escoja. Escoja el que le queda ahí. ¿Cuál le gusta? Coja, Agualita ahí sin pena. Sin miedo, Agualita. Bueno, pues aquí estamos con la Agualita Candelaria. Comprándole un par de zapatos. Hoy vengo de parte de la madrina y perpetuaria de este canal. A comprarle estas sandalias. Porque había pedido ahí sandalias. Y pues aquí les voy diciendo yo que un par de zapatos para que vaya a la iglesia. Pero la Agualita ahí con timidez. Pero ya le dije yo que escogiera el par de zapatos que le gusta. ¿Sí le queda, Agualita? Sí. Ah, bueno, ¿y le gusta? Sí. ¿Seguro, verdad? Sí. Miren, se leen en el espejo, ¿eh? En el espejo. Sí, me quedo. ¿Le queda? ¿Y le gusta? Sí, me quedo. Va. Entonces, ese par de zapatos para la iglesia. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y este para trabajar, para salir ahí a la calle? Sí, pues. Ok. Bueno, ¿qué precio tiene esto? 65. 65, o lo menos, ¿va? Bueno. Bueno, pues aquí ya estamos comprando con Agualita. Y también aquí estamos con los señores que están en su venta. Y también ahí está mi estimado, ve que ya está buscando la página, dice, en el Facebook. ¿Ya la encontró, va? Sí, ya. Ok. Ahora nos va a hacer un buen descuento. Ah, sí. Vamos a promocionar en todo su local ahí. Invita a la gente que venga a comprar aquí también, estimado amigo. Le invitamos que nos venga a visitar aquí. Eso, amigo. Aquí estamos, tenemos buenos precios. École. Saludos y un fuerte abrazo a los seguidores de Rayo de Luz. Excelente, ahí está. Muy bien. Ok. Aquí estamos. Bueno, pues entonces, ahora vamos a cancelar, Agualita. ¿Cuánto es lo que le vemos aquí a los señores? ¿Dónde está la señora? Ya no quiere salir la señora, ¿eh? ¿Cuánto es ahí? Son 105, sería. ¿105? Sí. Vaya, 105, dice. Darse el gusto ahí de pagar, Agualita, yo le voy a dar a ustedes los 105. ¿Qué te sale? Páguenle usted, Agualita. 105, ¿qué te sale ahí a la señora? Gracias. Ahí estamos, va. Gracias. Ok, gracias. Bueno, pues después de ir a comprar ahí los zapatos, las sandalias, regresamos a la realidad de la Agualita, que es seguir lavando ropa. Ahí estamos, va, Agualita. ¿Le gustaron los zapatos entonces, Agualita? Sí, están dos. Están bonitos. Va, Agualita. Se los quiero ver puestos, Agualita. Está buena. Va, pues. Gracias. ¿No lo va a dejar ahí guardado? No, no, no. Va, Agualita. Muy bien, Agualita. También, oye, Agualita, vengo de parte de otro suscriptor. Ah, sí. Ajá. Ese suscriptor, Agualita, me dijo que no le dijera el nombre de él. Ah, sí. Ajá, pero me dijo que venía de parte de Dios, dice. Todo es para la honra y gloria de Dios, dice. Me dijo que le trajera víveres, pero se lo voy a dar en efectivo, Agualita. De todos modos, da lo mismo, porque lo que yo le compro, pues, usted también lo puede comprar. Ya que con el dinero, pues, usted puede disponer de cualquier cosa. ¿Verdad? Entonces, Agualita, hoy vengo, entonces, de parte de... Ahí sí que literalmente, de parte de Dios. Todo es para la honra y gloria de Dios, dice. Me dijo que le diera a usted la cantidad de 546 quetzales, que en este momento lo va a hacer efectivo, Agualita. Y así como encontré a la Agualita el primer día aquí lavando ropa, así la vuelvo a encontrar hoy. después de ir a comprar allí los zapatos que ya se los vimos puestos ahí a la Agualita, incluso estaba tan feliz la Agualita que se trajo las sandalias puestas desde el centro hasta acá. Se puso las sandalias, Agualita. Muy bien, Agualita. Ok. Ponga su mano para esa Agualita. Veamos, pues, entonces, 100 quetzales, 200, 300, 400, 500, 520, 540, 545, y ahorita le doy el quetzal, Agualita. Gracias. Y aquí le damos el quetzal, Agualita, para que sea 546 quetzales exactos. Gracias. Ahí estamos, Agualita. Entonces, dos regalos el día de hoy. Sí, 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 gracias siempre. Sí, le agradezco siempre a la persona que me mandó el regal y yo sé que Dios lo va a bendecir de una manera grande. Me mandó el regal que fue a comprar mis zapatos, mis skype para poner y ese dinero que me mandó. Así es, Agualita. Siempre. Buen dinero, Agualita. Siempre. Buen dinero. Así es, Agualita. Me va a servir bastante para comprar mis cositas. Ah, para comprar sus cositas. incluso voy a comprar un medicín porque yo tengo mi pie como me duele. ¿Qué le duele, Agualita? El pie. Sí, mi pie. O la rodilla. Sí, la rodilla. ¿Qué será, Agualita? ¿Será por andar descalza, digo yo? Yo ese día también. ¿Verdad que sí? Sí, ese día. ¿Usted toda su vida ha andado descalza, Agualita? Sí, toda la vida. Le doy por el frío. Santo Dios. De la tierra yo camine. Ajá. Me está doliendo mucho en la rodilla. Ah, le está doliendo mucho. Sí, mi pie también, como está doliendo. Yo siempre agradezco a la persona que me mandó, sé que en el nombre de Jesús me dio. Esos 500 que sale la persona, se lo agradece, esencial. ¿546, abuelita? Sí, 546. Ajá. No sé que no, tiene la persona, pero... Sí, no quiso que dijeran tu nombre. Sí, pues siempre, gracias y siempre voy a orar siempre por su vida, por su trabajo, de querer que él esté, yo sé que va a recibir bendición de mí, porque es una obra grande, es un dinero grande, me está dando. Y yo le agradezco, esencial, porque yo sé que Dios sabe porque el dolor que tengo de mi pie. Incluso que voy a comprar una medicina para un calcio para mi rodillo, porque ahí dice que me duele, a mí yo me duele bastante. ¿Nunca lo he chequeado eso ahorita? No, no he hecho. ¿Desde hace cuánto comenzó usted con eso? Ah, hace como un mes, lo he chequeado eso ahorita. Yo siempre agradezco, esencial, y eso es que me va a servir bastante a comprar. Y hoy, tanto la madrina, como los suscriptores, hicieron feliz a la abuelita Candelaria. Desde diciembre, no compraba un par de sandalias la abuelita Candelaria. Se siente feliz hoy que hasta sus lágrimas derramó, lavando ropa como siempre, como la encontré el primer día, siempre mezclando las gotas de sudor con las lágrimas en su mejilla. Y ahí está la abuelita Candelaria, a pesar de su edad, sigue trabajando. Por dentro, sabe el dolor que lleva y lo refleja con esa lágrima que recorre toda su mejilla. Gracias a todos ustedes por apoyar a la abuelita Candelaria y también suplicamos de que no la abandonemos, que sigamos apoyando a esta señora de avanzada edad y que aún así trabaja fuertemente, porque lavar ropa no es nada sencillo. Hoy, entonces, feliz la abuelita Candelaria porque tiene un par de sandalias y también un par de zapatos para ir a la iglesia. Gracias a todos por su apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!